Estamos hasta el coño. Ese es el problema. O sea, que tú me caes bien, pero es que en un momento es que hay que saber dosificar también un poquito, ¿no? ¿Acabas de llamar? ¿Que soy una pesada? ¿Que estoy todo el día quejándome? No hay conflicto. Lo que pasa es que no te das cuenta que tú vas comiendo la energía a veces y el espacio. Y luego además teniéndote pedos todo el día y que yo me tengo que aguantar todo esto y ser... ¿Piensas que no te hablo? Pues a lo mejor sí, no te hablo por cerda y por falsa. Porque además luego vas por víctima.